No te lo recuerdo No te lo recuerdo No te lo recuerdo ¿Para qué? ¿Qué pasó? Pues que tienes que ir lo más pronto posible A empacar todas tus cosas Nos vamos mañana mismo ¿Mañana? Mi vida, pero me dijiste que tus asuntos Se solucionarían en unos días ¿Qué pasó? Bueno, parece ser que la buena fortuna nos sonríe Y todo se solucionó antes de lo previsto Mañana, mañana Rufina, pero yo no sé si alcanza a dejar todo cuadrado de aquí a mañana Es necesario, Juan Pedro Yo tengo que irme de la ciudad cuanto antes Bueno, sí, está bien, está bien ¿Mañana a qué horas? Te recojo después del mediodía Ay, Juan Pedro, Juan Pedro Mañana Mañana comienza una nueva vida para ambos Bueno, eso es todo Entonces con mi nombramiento como gerente general tengo absoluta autonomía sobre la compañía Total y absoluta La señora te otorgó poder plenipotenciario para manejar la compañía y sus bienes como mejor te parezca, Juan Perfecto Y en caso de que Lorena quiera oponerse a mis decisiones, ¿tiene manera de impedirla? Siendo tú el gerente general, la señora Lorena queda impedida de tomar cualquier decisión Perfecto, señor notario, muchas gracias Quedan en libertad de determinar sus asuntos El portero cerrará cuando se vayan ustedes Bueno, perfecto Les pido un permiso Ya hice lo que me pediste Entrégame a mi hijo Soy un hombre de palabra, por supuesto que te lo voy a entregar Por fin, Lorena Por fin voy a poder decirte todo lo que te he querido decir durante todo este tiempo Estoy seguro que tú no te imaginas el odio que siento contra ti, ¿cierto? Nunca te amé Ni a ti, ni al mocoso de tu hijo, para mí siempre fueron como un bien que me convenía poseer ¿Sabes? Todo lo que tuve que soportar para que me dieras esto Tuve que actuar como el mejor padre, como el perfecto esposo Como el mejor hombre del mundo y tú ni siquiera me diste un poco de cariño Eres fría ¿Qué tal las veces que tuve que soportar tus pataletas de niña consentida? Tus actitudes arrogantes, tus depresiones, tus llantos Esto me lo merezco Y le lo gané a punta de sacrificio Porque bastante paciencia tuve que tener Por eso me alegra que hoy salgas de mi vida Por fin, por fin, Lorena, por fin soy libre Libre ¿Terminaste? Sí Entonces, entrégame a mi hijo Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ¿Y usted estaba en todo esto, Berta? Esta va a ser la última vez que nos veamos, Lorena No puedo decirte que fue un placer conocerte Adiós Adiós Es una maldita Es una maldita, Camila Es una maldita, Camila Miguel Hola Hola Miguel, ya todo terminó Te presento a tu hijo ¿Sí? Él es tu papá, Miguelito Es precioso Es el niño más lindo que he visto en mi vida Tiene tus ojos Tiene tu mirada ¿Puedo cargarlo? Por supuesto Hola, hijito Miguelito Miguelito Ya Ya nunca más voy a separarme de ti Te lo juro Te lo juro, mi amor Te lo juro Gracias. Yo sigo estando en desacuerdo con esto. Lorena, por favor, aquí Miguelito y tú estarán seguros. Yo no sé qué puede hacer Juan cuando reaccione, dónde podría ir a buscarlos. Aquí no los va a encontrar. Yo hubiese podido quedarme en casa de mi hermana. Después de tu abartamento, en la casa de tu hermana será el segundo lugar donde busque. Por favor, aquí estarán bien, ¿sí? Estaremos en comunicación. Miguel. Miguel, yo quiero estar contigo cuando te enfrentes a Juan. No, no, no vas a correr riesgos. Voy a correr los mismos riesgos que corras tú. Lorena, Miguelito te necesita. Eres su madre y por ahora la única persona importante que tienes. Si algo llega a pasarte... Tú eres su padre y Miguelito necesita tanto de mí como de ti. Es por él que estoy haciendo todo esto, ¿sí? Confía en mí, te lo suplico. Miguel, si algo llega a suceder... No va a pasarme nada. Voy a estar bien, ¿sí? Te llamaré. Quiero pagar mi cuenta. Con mucho gusto. ¿El señor se marcha ya del hotel? Sí, me marcho del hotel y no tengo todo el tiempo del mundo. ¿Su nombre, por favor? Gerardo. Manuel Pérez. Señorita, apúrese, por favor. ¿Sí? Sí, imprimente la factura. Permítame un... ¿Gerardo Ferrero? Señor Ferrero, está detenido por el asesinato de Fernando y Antonia Bejarano. Espósenlo. No, 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 un momento. Aquí tiene que haber una equivocación. Yo soy inocente. Sí, sí, inocente. Tan inocente como su amigo Blas Dávalos. Y los delincuentes que contrataron para averiar la avioneta en la cual murieron sus suegros. ¿No es verdad? Sáquenlo. Pero... Yo... Fuera. Hola. Hola. ¿Qué, nena, me das cinco minutos? Sí. ¿Qué hago? Mientras fuiste a recoger a Amanda, hablé con el coronel Fonseca. ¿Y todo salió como lo esperábamos? Mejor. Ya no vas a tener de qué preocuparte. Gerardo fue detenido. Hay pruebas que lo incriminan. Va a pasar en la cárcel mucho tiempo. Mami, ¿por qué estás llorando? Estás triste. No, mi amor. Mami va a estar muy bien. Muy bien. ¿Quién es? Mauricio, soy yo, Miguel. Sigue, Miguel. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué haces? ¿Aquí pasó algo? Se los voy a explicar con calma, pero quiero hablar con ustedes. Necesito que me ayuden. Eso, eso. Eso estuvo bueno. ¿Pero si lo has pasado rico? Claro. A ver, eso es lo importante. Lo ha pasado bien rico. Lo ha sido perfecto y va a estar mejor. Silencio, silencio todos, por favor. Quiero que todos ustedes brinden conmigo, así que levanten sus copas. Este brindis es por mí, por el hombre más genial, inteligente y próximamente el más rico que ustedes hayan conocido. ¡Salud! Parece mentira que al fin estemos celebrando, Juan. Te dije que tarde o temprano lo íbamos a lograr, ¿o no? Eso te pasa por no confiar en mí. Ay, si no hubiera confiado en ti, no habría permanecido contigo todo este tiempo. Aunque yo no cantaré, Victoria, sino hasta mañana, cuando vayamos al banco y retiremos el dinero. Mañana va a ser el final de todo esto. Hoy soy el rey. Y mañana, muy tempranito, vamos a ir al banco. Te voy a pagar lo que te prometí en efectivo y después me voy a largar donde nadie me pueda encontrar. Bueno, vamos a celebrar hasta el amanecer, ¿o qué? Y mañana, muy tempranito, vamos a ir al banco. De mi respeto y de mi cariño. Entonces no me hieras diciéndome que tal vez me abandones. No me des esta angustia de pensar que en cualquier momento puedo perderte. Te juro que no lo soportaría. Yo no te voy a abandonar. Yo no me voy a ir. ¿Qué dices? Que no me voy a ir, que asumí un compromiso contigo y lo voy a cumplir. Eres mi esposa. ¿Puedo confiar que no me mientes? Te estoy diciendo la verdad. ¿Y nos iremos? Eso sí que no lo puedo hacer. Tienes que entenderlo, Silvia. Miguelito es mi hijo y yo no quiero estar lejos de él. Si tú estás dispuesta a entender esto, yo estoy dispuesto a luchar por nosotros dos. Está bien. Pero tu relación será solo con tu hijo, no con Lorena. En unos días, cuando termine lo que está pasando, mi relación con Lorena será la estrictamente necesaria por ser la madre de mi hijo nada más. ¿Y hasta entonces, tú y ella seguirán viéndose? Es imprescindible. ¿Pero por qué? ¿Qué es eso que tienen que arreglar juntos? Silvia, por tu seguridad, es mejor que no lo sepas. Confía en mí. Está bien. Te prometo que no voy a hacer más preguntas. Gracias. ¿Quieres que te prepare algo de comer? Sí, sí. Mientras tanto, voy a hacer unas llamadas importantes. ¿Mamá? Mamá, ¿eres tú? Soy yo, Gerardo. Por Dios, qué bueno que te encuentro. ¿Gerardo? ¿Qué te pasa? Mamá, tienes que ayudarme. Estoy en graves problemas. Me agarraron preso y me están acusando de la muerte de los papás de Camila. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Cómo que qué puedes hacer? Pues venir por mí, mamá. ¿Cómo que qué puedes hacer? Llamar a una de tus amistades influyentes. No sé. ¡Ayúdame! Gerardo, yo ya hice todo lo que podía hacer por ti. Sí, es cierto que tengo contactos y amistades, pero si te apresaron por la muerte de los papás de Camila, debe ser porque tienen pruebas. Así que lo lamento mucho, hijo. ¿Eso es todo? ¿Lo lamentas? Yo soy tu hijo, maldita sea. Sí, claro. Un hijo que lo único que ha hecho es equivocarse en la vida y llamar a su pobre madre para que lo saque de todos los problemas en los que se mete. Ya te advertí que yo no iba a hacer nada más para arreglarte la vida. ¿Ah, no? Pues te lo advierto. Si no me sacas de aquí, le contaré a la policía todo lo que nos obligaste a hacer a Rodolfo y a mí con la empresa. Le diré a la policía que fue a Rodolfo quien llevó a cabo el desfalco. Le diré también que fuiste tú quien orquestó todo. Estás en libertad de decir lo que quieras, hijo. Pero mi labor contigo ya terminó. De aquí en adelante vas a tener que arreglártelas tú solo. Lo siento mucho, hijo. Mentira, mamá, mentira. Yo no diré nada. ¿Pero cómo puedes hacerme esto? Te deseo mucha suerte, hijo. Adiós. Mamá. Mamá, por favor, no me dejes. No me dejes. ¡Aló! ¡Bamá! ¡Maldita sea! ¡Soy su hijo! Gracias. Buenos días. Muy buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Gracias. Mi compañía tiene una cuenta en este lugar y vengo a retirar todo el dinero de la cuenta. ¿Me permite el nombre de la compañía? Sí, claro. El número de la cuenta y su identificación, por favor. Se trata de una suma considerable, así que voy a querer varios cheques de gerencia. Cuanto me diga lo que hay, le digo cuántos cheques quiero exactamente. ¿Estás seguro que ese es el número de la cuenta? Sí, completamente seguro. Aquí está el número y el nombre de la compañía, pero... ¿Pero qué? En la computadora aparece la cuenta con 10 dólares. 10 millones, querrá decir. No, 10 dólares y 35 centavos como para ser más exactos, ¿no? No, no, eso es imposible. Tiene que haber algún error. Este dinero no se ha tocado en meses, señor. Pero ayer se efectuó una transacción y todo el dinero que había fue trasladado a una cuenta o a un particular. Regresaste pronto. Pensé que tardarías más. Tienes el dinero, ¿no? No, no sé qué pasó. Hubo un error. ¿A dónde vamos? A la notaría. Necesito las escrituras de las propiedades de la compañía. No me vayas a salir con cuentos raros, Juan. Quiero mi dinero y lo quiero hoy mismo como prometiste. No me amenaces. Me cierra la boca. Juan, Juan, espera. Juan. Izquierda, izquierda. Ya. Mami, ¿quién vive aquí? ¿Nosotras? Bueno, si te gusta, ¿no? Sí, mami, me gusta mucho. ¿Y aquí vamos a vivir las dos? Sí, corazón. Pues, por lo menos mientras encontramos un lugar definitivo, aquí creo que vamos a estar muy cómodas. Pero me tienes que prometer algo, Amanda. ¿Qué, mami? Ven. Mi amor, nadie puede saber que estamos aquí, aparte de Mauricio y Emperatriz. Bueno. ¿Y mi papá? Nena, tu papá no va a volver a la casa. ¿Y por qué? Ay, mi amor, hay muchas cosas que yo te voy a explicar en algún momento, pero es que ahorita no las entenderías, Amanda. Lo que tienes que saber es que estamos solas, pero estamos juntas. Y yo te voy a cuidarme, nada que temer. Yo no voy a dejar que nada malo te pase. Y me voy a encargar de que seas la niña más feliz del mundo, ya verás. Mami, estás rara. ¿Y cómo que rara? Ahora eres otra porque ya no tienes miedo. Sí, mi amor, soy otra. Ya no tengo miedo de nada, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Por ti. Porque tú me das la fuerza. Te quiero mucho, hija. Yo también, mami. No sé cuánto tiempo vaya a demorarme, pero por favor, prométanme que no le van a abrir la puerta a Juan. Pase lo que... No, no. Pase lo que pase. Diga lo que diga. No le van a abrir la puerta. Es más, ¿por qué no se esconden? Hagan parecer que... Que la casa está vacía. Ay, Lorena, por favor, dinos qué está pasando. Yo no puedo permitir que Miguel enfrente a Juan solo. ¿Van a ir a verlo? A esperarlo. Porque yo tengo la certeza de que Juan en este momento me está borrando. Por Dios, Lorena. Eso es una locura. Ese tipo es capaz de hacer cualquier cosa. Y la gran parte de lo que está pasando ha sido por mi culpa, por haber sido ingenuo y permitir que Juan me manipulara. Yo no puedo permitir ahora que Miguel lo enfrente solo, sin ayuda de nadie. Y tampoco quiero perderme verle la cara cuando se dé cuenta que todo lo que hizo no sirvió para nada. ¿Me ayuda? Sí. Gracias. Cuídate mucho. Cuídate, ¿sí? Chao, chao. Lo lamento, pero las propiedades de la empresa ya no están a nombre de ella como lo era originalmente. No, 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 no. Eso no puede ser. Entonces, ¿a nombre de quién están? Lo único que puedo decirte es que ayer fueron transferidas a nombre de un particular. ¿A nombre de quién están? Dígame. Lo lamento, pero esa es una información confidencial y no podré decírtela. Entonces, a nombre de la empresa no hay absolutamente nada. Nada. Quiero mi dinero, Juan. Dámelo y me iré de aquí. Lorena, Lorena, me tendió una trampa. Me engañó, maldita sea, me engañó. Ese no es problema mío. O me das el dinero que me prometiste o soy capaz de comenzar a hablar. ¿Qué significa esto, ah? ¿Que me quedo sin nada después de todo lo que tuve que soportar? ¿Después de haberte ayudado en todas tus porquerías? Dame mi dinero o le diré a todo el que quiera escuchar la clase de asqueroso que eres, Juan. Dale. ¡Gracias! Desaparece de mi vista, Liberty. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que tengo que decirte es demasiado simple Que me voy del país ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Hoy mismo Pues me tomas de sorpresa, pero... ¿Qué puedo decirte? Muy buena suerte Papá, no me voy solo ¿Con quién? Con la mujer que amo Hijo, no sabes cuánto me alegra Escuchártelo decir Ya era hora de que sentaras cabeza, ¿o no? Papá, esa mujer es... Rufina ¿Qué dijiste? Eres un viejo demasiado terco Te lo advertí una vez Antes de casarte con ella Que Rufina y yo nos amábamos Pero no Tú no me creíste Y seguiste adelante con tus planes Rufina y yo hemos sido amantes Durante todo este tiempo, viejo Y ahora queremos irnos lejos de aquí Lejos de ti Para poder amarnos con tranquilidad ¿Estás mintiendo? No, papá No, te estoy mintiendo Mira, nuestro plan era irnos sin decirte nada Pero yo no lo podía aceptar Porque yo quiero que tú sepas Que ella no te ama a ti Sino que me ama a mí Y así es mejor saber la verdad Que quedarse con la duda, viejo Mira Sea como sea, eres mi papá Y yo no quiero que te quedes sufriendo Esperando algún día su regreso ¿Estás mintiendo? Que no, papá No Y créeme que lo siento Y no vas a poder hacer nada para detenernos No vas a poder hacer nada, viejo Lorena, ¿dónde estás? No te escondas porque no te va a servir de nada Hazle tu escondita y ven a darme la cara, Lorena Maldita, maldita Mil y mil veces, maldita Mi amor, tenemos que mantener la calma Debemos pensar que Lorena y Miguel van a estar bien Sí, a mí lo que me preocupa es que si Juan es capaz de llegar a los extremos que dice Lorena Cualquier cosa puede pasar Mi amor, pero tenemos que tener fe Miguel está al frente de la situación y va a proteger a mi hermana ¿Será que contesto? Puede ser Lorena Aló ¿Dónde está Lorena? Ella no está aquí Se fue, se fue con su hijo Dime a dónde se fue No Que me digas a dónde se fue, Mariela Pues no, no le voy a decir nada Lo único que tiene que saber es que se fue a un lugar Donde usted ni nadie podrán hacerle daño a ella ni al niño Se fue, se fue ¿Me oyó? Ah, sí Eso está por verse Cuando la veas, dile que tarde o temprano la voy a encontrar Y me va a pagar todo lo que me está haciendo Y tú y tu marido también me las van a pagar por esconderla Muchas gracias, Rosa No, de nada, señora Bien, ya vamos terminando ¿Se puede saber qué estás haciendo? Estoy empacando mi maleta, Ángel Sí, eso ya lo veo, pero ¿qué significa? Significa lo que significa cuando alguien empaca todas sus cosas en una maleta Entonces es cierto que te vas Rosa, por favor, bájenme esa maleta al carro, ¿sí? Sí, sí Sí, me voy Definitivamente Nunca volveré a ver Lo nuestro acabó ¿Y te vas con... Mi hijo, con Juan Pedro? Sí ¿Por qué, Lufina? Porque no accedí a hacer ese viaje ridículo alrededor del mundo Y no dejé mi fundación No te di todo lo que querías No fui lo suficientemente hombre para ti Porque nunca te amé, Ángel ¿Y a Juan Pedro sí? Más que a nadie en mi vida Adiós Adiós ¿A dónde crees que vas? Mi amor ¿No crees que es mejor que nos vamos para el cuarto? Si Juan viene, lo mejor es que piense que la casa está sola Así como dijo mi hermana No, mi amor Si Juan decide venir Va a tener que enfrentarse a mí Porque yo no voy a permitir que insulte a mi esposa embarazada por teléfono Y se salga con la suya Ay, por Dios Es mejor un cobarde vivo que un héroe muerto No, no, mi amor Yo no me las estoy dando de héroe Simplemente yo quiero aclararle un par de cosas al señor Ferrero La primera de esas Es decirle en la cara la porquería Que es por haber abusado de Lorena como abusó Y la segunda por haberlos utilizado a nosotros como peones Nada de escondernos Si viene, que me dé la cara ¿Qué estás haciendo aquí, Miguel? Me hacías muy lejos, ¿verdad? Juan me había dicho que te ibas de la ciudad Que querías comenzar de nuevo Rosa, ¿puede dejarnos solos, por favor? Sí, don Miguel Permiso Como puedes ver, me voy Yo no me fui, así que tú tampoco te irás Primero tenemos que hablar ¿Y cómo piensas impedir que me marche? No, en realidad no puedo impedírtelo Entonces me voy Si estás contando con irte y que Juan te dé dinero Yo de ti me olvidaría, Rufina ¿Rufina? Sí Después de lo que me enteré, ya no puedo decirte mamá Mira, Julio, para que tú te enfrentes a él Primero tendrás que pasar por encima de mi cadáver ¿Me oíste? No, señor Por tu orgullo herido no vas a poner en riesgo a mi hija y a mi sobrino No, no, no Mariela, esta es nuestra casa ¿Y? Juan es un criminal inescrupuloso, ¿no lo entiendes? Es capaz de hacernos cualquier cosa No, señor Usted y los niños vamos para el cuarto ya mismo Y sin decirme nada El plan que seguramente Juan y tú fraguaron se fue a pique Lorena efectivamente nombró a tu hijo gerente general de la compañía Pero antes de hacerlo Se aseguró de que en la compañía no quedaron peso No sé de qué me hablas, Miguel Sabes perfectamente de qué te estoy hablando No te hagas la tonta que no te lo cree nadie ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? Esto no es asunto tuyo, Ángel, así que vete Ángel, quédese Esto le va a interesar Quiero que se entere con quién se casó Ya empiezo a tener una idea bastante aproximada, sí Su esposa y su hijo Juan Se aprovecharon de las mentiras y engaños más asquerosos Para quedarse con la fortuna de mi padre Miguel, ¿qué clase de engaños? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Ya te dije que no sé de qué hablas, Miguel Mentiras como decirme Que el hijo de Lorena era de Juan y no mío Yo caí en la trampa y gracias a esa mentira Solo hasta hace pocas horas pude abrazar a mi hijo Rufina, dime que tú no tuviste nada que ver con esto ¡Es que no puede ser! Me aburre profundamente esa quejadera como un niño chiquito, Miguel ¿Por qué no mejor me dices a qué viniste Y terminamos con esto de una buena vez? ¿A refregarme en la cara que ya lo sabes todo? Bien, bravo, bravo Te felicito, qué inteligente eres Eres un genio Y si ya terminaste te puedo decir Porque si lo que estás buscando es mi arrepentimiento O que te pida perdón Te vas a quedar esperándolo No me arrepiento de nada, Miguel ¿Lo oyes? De nada Me gusta tanto creer que esta mujer tan fría y calculadora Sea la que yo quise con toda el alma cuando era chico La que yo consideraba la mejor madre de todas Eso también fue parte de un engaño Mira, si ya terminaste, vete, ¿sí? No Quiero que llames a Juan y le digas que venga Por supuesto que no voy a hacer eso Bueno, te quedarás esperando sentada entonces Porque tarde o temprano va a aparecer Te sentarás tú Porque yo me voy Rufina, no escuchaste lo que dijo Miguel Siéntate ¡Ariela! Julio, abran, yo sé que están ahí No abres ni te muevas Si no abres, se aburrirá y se irá ¡Ariela! Yo sé que están escondiendo a Lorena Salgan, de aquí no me voy a mover Me va a tener que huir Julio, por Dios No abras Juan está fuera de así Es capaz de hacernos cualquier cosa Pero es que no se irá A menos de que nos saquemos a las malas No se irá, mi amor Mira, por nuestros hijos Por los niños Contrólate Sí Entiendo Gracias por la información ¡Tatiana! 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 ¿Qué te pasó? Me acabo de enterar que metieron preso a Gerardo ¿Qué? ¿Y estás seguro? ¿Tú sabes lo que significa eso? Es que si le da la gana puede involucrarme Yo no Yo no quiero ir a la cárcel Yo me moriría si fuera a la cárcel Ya Ya yo enderecé mi vida Ya yo soy otro Lo único Lo único que pido es otra oportunidad para poder ser feliz Esto no es justo Esto no es justo Pulgui 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 no llores No llores Sí, mírame Mírame, mírame Pulgui no va a pasar nada No te va a pasar nada Tenemos que irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí cuanto antes, Tatiana ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que si huyes van a pensar que eres culpable? Mira, le vamos a hacer frente a lo que venga, pase lo que pase Juntos, los dos Yo no quiero que sufras por mi culpa Mira, mira Tu sufrimiento es mi sufrimiento también Y tus alegrías también las mías Vamos a estar juntos, bueno Vamos a estar juntos y no te pongas así que me rompes el alma, mi amor Pues claro que estoy molesto, Gretel Miguel lo que tiene que hacer es dedicarse a cuidar su matrimonio con Silvia O que es que la piensa dejar porque consiguió una nueva oportunidad O es que definitivamente Dios le da el pan a quien no tiene dientes Definitivamente, Teo O tú eres masoquista O definitivamente yo no te entiendo ¿Por qué te empeñas en defender el amor entre Silvia y Miguel estando enamorado de ella? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Pues en este caso no comprendo el refrán ¿No se supone que te deberías alegrar de que el amor entre ellos peligre? Eso te da una oportunidad ¿Oportunidad? El pobre Teo no tiene ni la voz de oportunidad, Gretel Silvia nunca va a dejar de amar a Miguel Entonces lo tuyo es resignación No, no Gretel es verdadero amor Cuando uno ama con los sentimientos y con sinceridad y el corazón Lo único que desea es que esa otra persona sea feliz Y la felicidad de Silvia es al lado de Miguel Felicidad Pero durante cuánto tiempo más, Teo Seguramente va a durar con ella un... Tiempo Pero después la va a dejar Porque nunca la ha amado Y nunca la va a amar La quiere, sí, la respeta, le tiene admiración Pero amor, nunca Yo de ti no perdería la esperanza No sé, Gretel Yo sinceramente lo que quiero es que Silvia no sufra más Pero ella va a seguir sufriendo mientras ama a Miguel Porque el amor entre Miguel y Lorena es mucho más fuerte que cualquier conflicto Y él la va a abandonar Eso te lo puedo asegurar Ay, 94, claro A mí sí se me estaba olvidando ¿Dónde está? ¿Dónde está quién, Don Juan? Otros que se están haciendo los estúpidos ¿Dónde está Lorena? Eh, no, señor Juan La señora Lorena no está aquí Vea, lo juro Nosotros hace como una semana que no la hemos visto ¿Dónde está? Yo no soy imbécil ¿Dónde está? No, no, no Yo sé que usted no es imbécil, Don Juan Pero, pero Pero vea, se lo prometemos Ni Donatella ni yo la hemos visto ¿Don Juan? Don Juan, espere Lorena Lorena, ¿dónde estás? Lorena, no te escondas que sé que estás aquí Maldita sea Ustedes saben dónde está Lorena Díganme dónde está Lorena Si no, no responde No, no, no Se lo juro, Don Juan Tiene que creernos Nosotros no sabemos Tiene que creernos Ah, sí, se lo juramos Rosa, Rosa Señora Lorena Lorena, aquí están pasando cosas terribles Lo sé y necesito que me haga un favor El que sea Necesito que llame inmediatamente a Juan al celular Y le diga que venga para acá Para acá, para el condominio Inventé Que no sé Que Rufina se siente mal Que lo necesita Pero que venga inmediatamente para la casa Ay, pero si Don Juan viene Eso va a ser una tragedia No sé, necesito que me haga el favor Bueno, sí, señora ¿Necesaba el teléfono? Sí, sí, sí 325-82 ¿Y esto? ¿Es que acaso siguen en pie los planes de viaje? No las había desempacado Con la remota esperanza De que Miguel me dijera que nos fuéramos Pero no Anoche me confirmo que piensa quedarse Tengo que sacarlo todo, pero Te juro que no estoy de ánimo Hacerlo sería como desarmar un sueño Que está a punto de hacerse realidad Sí ¿Y dónde está Miguel ahora? En la casa de su mamá, dispuesto a todo Ya que me enteré de la clase de personas Que son Rufina de Ferrero y Juan Los creo capaces de cualquier cosa Y tengo mucha angustia de lo que pueda pasar Te juro que si hubiera sabido Quienes eran en realidad No habría ¿Qué? ¿No habrías qué, Silvia? Cuando regresé de Punta Canela con Miguel Rufina y Juan se mostraron de mi lado Y me pidieron que dijera ciertas cosas Para evitar Que Lorena y Miguel volvieran a unirse Pero te juro Que yo no tenía ni idea Que estaba lidiando con un par de asesinos Te lo juro Silvia Ciertas cosas Ciertas cosas como qué Silvia Rivera ¿Qué hiciste? Mentir Juan Rufina y yo le hicimos creer a Lorena Que Miguel y yo nos habíamos conocido desde la universidad Y que en ese supuesto viaje que hizo a Puerto Luna Lo había hecho para fugarse conmigo Que abandonó a propósito a Lorena Por mí ¿Qué? ¿Tú dijiste eso? Era la única manera de evitar que Miguel saliera corriendo a los brazos de Lorena Era la única manera de evitar Que yo muriera de amor por él ¿Puedes entenderme? No No puedo entenderlo, Silvia Es que ni siquiera puedo creerlo Ciertel, por favor, te lo suplico Guarda este secreto No digas nada, por favor Silvia, es que es algo sucio ¿Tú? Yo jamás me hubiera imaginado que hubieras llegado tan bajo Todo fue por amor, Gretel Te juro que mi intención no era hacerle daño ni a Lorena ni a nadie Todo fue por amor Ya Don Juan Don Juan, por favor, no me voy a colgar Ahora no tengo tiempo, Rosa Ay, mira, Don Juan Es que es muy urgente Su mamá se puso enferma Y usted tiene que venir de inmediato ¿Pero mal de qué? A ver, mal de qué Ya te dije que no tengo tiempo Ay, mira, Don Juan Es que ella está palia Se va como a desmayar Y yo estoy solita en el condominio Y no sé qué hacer Ella me pidió que lo llamara ¿Y por qué justo ahora? Está bien, ya voy para allá Bueno, Juan Ya viene ¡Maldita sea! ¿Crees que ya sea el momento? Juan no ha llegado Tienes que esperar Mauricio Si después de hoy Llegar a... Después de hoy va a llegar la calma Sí, pero es que yo no sé Cómo van a reaccionar Rufina y Juan Júrame que si hoy llega a pasarme algo Tú vas a cuidar a Amanda Como si fuera tu propia hija Camila Tú sabes perfectamente que lo haría Pero eso no va a ser necesario Desde hoy Yo voy a cuidar de ti Nada malo te va a pasar Y si alguien intenta hacerte algo Va a tener que matarme primero, mami No, 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 no No, 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 no